No cabe duda que hay personas que no les gusta que los toquen, y yo respeto mucho eso, pero sí es cierto, hay personas que no les gusta que los abracen, que tienen su espacio vital muy delimitado. Pero estoy convencido que quienes abrazamos a nuestros hijos, a nuestra pareja, a la gente que queremos, estamos dando bienestar y salud a los demás. Si tú eres de las personas que te gusta abrazar, que te gusta tocar, que te gusta consolar también tocando a los demás de alguna manera cuando sufren, te tengo dos investigaciones impresionantes que estoy seguro que te van a impactar tanto como a mí. La primera, esta investigación fue realizada hace años en Estados Unidos, en niños que se encontraban en la unidad de cuidados neonatales, niños prematuros. Se daban cuenta los doctores que algunos niños crecían más rápido que otros. Y esto les llamó mucho la atención, porque los niños que se encuentran en este lugar, en esta parte de la unidad de neonatología, crecen tan poquito y aquellos crecen tanto. Después de ciertas investigaciones dieron, con la responsable de que hayan crecido más. Era una practicante con poca experiencia, que llegaba en las noches, en el turno de noche, y lo que hacía era que cuando veía que los niños lloraban desconsoladamente en la incubadora, a pesar del letrero de no tocar, ella metía sus manitas y los acariciaba a estos niños. Y esto hacía que crecieran más rápido, que se recuperaran más rápido. Esto fue impresionante. Segunda investigación. Universidad de Duke, en ratitas recién nacidas que los separaban de su madre, veían que no crecían. Estos ratoncitos no crecían, muchos morían, pero algunos de ellos, ¿saben lo que hacían los investigadores? Con un pincelito húmedo los acariciaban, simulando la lengua de la madre. Estos ratoncitos que estimulaban con el pincelito crecieron más rápido. La caricia fortalece, la caricia sana, la caricia ayuda mucho. Ahora entiendo por qué cuando he vivido dos duelos fuertes, como es el de mi madre y el de mi padre, llegaba gente a darme el pésame y algunos me abrazaban y me sobaban y me sobaban. Yo busqué tanta sobadera. Nada. Ellos creo que conocen que cuando uno tiene dolor, cuando alguien siente una pena muy grande, el tocarte, el abrazarte con respeto, con cariño, con afecto, verdaderamente hace que esa emoción de tristeza pues no se quita, pero se atenúa mucho, disminuye. Si tú eres de las personas que te gusta abrazar a quien sufre, te quiero felicitar. Si eres de las personas que te gusta abrazar a tus hijos sin razón, simplemente por el hecho de ser su papá o su mamá, te quiero felicitar porque le estás dando una fortaleza y un blindaje emocional tremendo. ¿Qué piensas de esto? Me gustaría tus comentarios en la parte inferior de este video. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Si quieres conocer los libros y conferencias del Dr. César Lozano, da clic en la descripción de este video.